por ahí tengo los snipers en la cara saqueado uno marca 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 necesito que marque ha batido uno ha batido uno 100% es la nueva brúe 100% bueno lo bueno de la brúe que le da una ventaja sobre todo es la del cargador de 60 balas bueno pero esta tiene 75 pero se tardaron mucho más para cargar que la si, es cierto si, también es cierto vamos para acá hay tienda, bounty money donde marcaste vamos para pitar fuego sale pues techo de hospital fueco fueco techo de hospital no viajas tiempo hoy es un bonito día para morir viene gente 100% bro es hospital tenerlos enfermos tumbado 3 me cayó una coñaza marico no, yo soy tu team bro marico marico no, pero lo alimentamos no, pero lo alimentamos uno trackeado ahora tío uno ahora tío dos dale, dale, dale voy no les puedo dar marico ahí está yo no puede ser bueno tumbado muerto mata a otro ayúdenme ya, yo tengo gente estoy plaqueando buena ya queda ese nada más no, bueno nada, lo tengo aquí F ¿hay otro más? si F papi está solo es lo único que queda pollo pollo camper asqueroso marico que asco de pitbull de verdad me están espesteando los maricos eso eh, pidieron caja pidieron caja por aquí cerca mhm puede ser aquí yo lo escuché para atrás los en dos mancos bro vienen buscando su ghost lo escuché ellos tienen UAB ellos tienen UAB también me están viendo a mí ha abatido uno rematado ha quedado el otro está por el frente tuyo odio que las matas no hay aim ha abatido otro queda uno ya está muerto buena arda bueno me va a coger el fantasma loco estás jugando con Krik maricola Krik podría haber sido tremenda arma si no fuera porque en este juego gente al frente gente al frente gente ahí marca en verde en verde pues tengo voy a ir ahorita voy a comprar UAB tengo que comprar cayó cayó va cayendo son los que ya matamos son los que ya matamos son los que ya matamos 100% es el woods que yo mate no no pero queda otro queda otro 13 metros la fama es otra arma que pega duro viste si la FFA me dispararon de derecha por las montañas creo un franco buenísimo nada lo veo se mete por debajo marico no no este tipo es el huevo ese es otro team ese es otro team craqueado tumbado muerto el del franco es otro team creo tengo una manita aquí marico me dio es dios no si 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 donde esta arriba si 54 dirección 54 muertos ya los dos de aqui abajo bueno bro yo en ello que no estoy haciendo granada ya el de arriba se ha revivido de verdad no se yo no lo iba a matar pero no pude tengo los snipers en la cara saqueado uno marca 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 necesito que marque ha batido uno muerto los dos de superstore marico no me mato pensé que era uno de ustedes y no cae uno bellisimo bebe mas nota piada mira franco si lo veo lo veo marca 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 está al final del fondo por la montaña por la montaña ay no tengo franca tu lo tengo franca no puedo intentar de donde desde si ese mismo tío quede 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 vio donde a derecha derecha tu ¿No escucharon? Derecha, sí, por aquí ¿Lo tumbé, lo tumbé? ¿De la derecha o cuál? Sí, sí De la derecha, de la derecha ¿De los dos lados? ¿Te revivo yo, André? ¿Te revivo? Vamos a sentar a disparar en la caja de placa Tijaron un trofi Tijaron un puto trofi Mira A gente ahí, mira La montaña nos van a hacer la vez imposible Sí, bro De la montaña, crackeado, tumbado ¿Tiene alguien un ataque aéreo? No, ya murió No, de verdad Marico, tenemos que jugar en la zona ¿Quedan falta gente? Mira, quedan poquitos No, bro, estás jodida de ir para adelante No, quedan menos dos equipos O sea, son dos y dos, marico Son dos y dos Estamos en zona Estamos en zona, estamos en zona Marca Crackeado Aquí al fondo No, 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 en el árbol Tumbado Confirame ese kill Ya, bro, que estás jodiendo Buena, buena, buena Buena, buena Esta montaña tiene que estar Esta piedra tiene mal hitbox Sí, bro Sí, se mueve Creo que se mueve el tipo En la montaña No, bro, es uno Tú Sí, lo veo allá Allá, allá Allá ¿Dónde? ¿Dónde es allá? ¿Dónde es allá? Cuatro, 84 84 hay uno Muerto Matón de la derecha Así que vamos sin bala Buenísimo Qué grande, ¿y tú? Qué grande, papi Yo maté a poco Para atacar a mi pobre Buena, buena, bro Gigi Pon 26% de paquetes perdidos ¡Suscríbete al canal!